Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este mensaje es especialmente esta vez para todos los pequeños de sexto. Es un poco contarles las actividades que vamos a empezar a hacer de forma virtual. Vamos a empezar a trabajar con una lectura para después poder hacer una serie de actividades referidas a lo que vamos a escuchar. Una cigarra que estaba muerta de hambre se acercó a la puerta de un hormiguero pidiendo comida. Vos que te pasaste el verano cantando, ¿por qué no trabajaste para tener tu alimento en el invierno? No sabía que el invierno sería tan crudo y frío, entonces preferí divertirme durante el verano. Pero las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra había prendido la lección. El 20 de junio se celebra en Argentina el Día de la Bandera Nacional. El amor a la libertad y al ser nacional lo impulsó a soñar con un símbolo a la medida de nuestra identidad. La bandera de mi patria le pidió la luz al sol para brillar en lo alto y alumbrarnos con amor. La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a su gente y uniéndonos como pueblo. La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a su gente y extraña. La bandera de mi patria juega siempre con el viento. ¡Gracias!